Si cierta vez ya volví por mis fueros contra el error y desmentí, damas y majaderos, algún rumor ¿Qué no haré hoy que le infundió mi acosa? Lo he visto impreso, que tengo un pie como artista en la fosa Pues nada de eso, pincháis en hueso Cuando la ley del mercado decreta quién es, quién no Siempre confunde canción y peseta, que lo sé yo Precisamente anteayer le cantaba a una amiga en su casa Y me dijo, vuelve, vuelve a mí Y eso es señal de que soy un artista Y eso es señal de que no influye en que exista o no exista Lo comercial Aunque en sordina, pero muy activo Mal que os agrade, aún os levanto las novias en vivo Y a eso que añade el hit parada Que es la mujer de valiosos artistas, la de anteayer Y me decía que pasan de listas, qué gran mujer Y me insistía para convencerme Que si sus maridos le gustaban algo Yo algo más Una ficción Me diréis pataleta de perdedor De quien cambiando in extremis su meta Salva el honor Con el relato de tus aventuras Dices son verdes Esas que ves en lo alto maduras Que te las pierdes Y estas que muerdes No sé muy bien Qué pensar Os diría Que estoy perplejo Ya volveré sobre el tema otro día Por hoy lo dejo Voy a decirle a esa pécora y falsa Que si se ha creído Que es que yo soy tonto Tonto O algo así Voy a decirle al final